¿Qué análisis han hecho justamente en la consejería jurídica de estas disposiciones del Tribunal Electoral? Pues que no haga yo mención, que no hago por lo general, a partidos, pero sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios, eso sí, porque ni modo que se pongan en el saco, pero no mencionar partidos, ni a favor ni en contra, que siempre es así. Hablo del conservadurismo, porque además el conservadurismo no tiene partido, sea visible. Es un pensamiento, como ha existido siempre, cada vez que hay cambios, cada vez que hay transformaciones, hay movimientos reaccionarios, o sea, hay movimientos que se oponen, que reaccionan y son muy autoritarios y fachos, fachos, por lo general, el conservador es facho, pero ya eso la gente ya lo sabe. Por ejemplo, el conservador es clasista, es racista. ¿Qué es un pensamiento conservador? Por ejemplo, el que el pueblo es flojo. A los conservadores les molesta, pero los llena de rabia. El que se le dé apoyo al pueblo, dice el conservador, los están volviendo flojos, porque el conservador también es hipócrita. Lo que se le da al de arriba, eso lo ve bien, eso le llaman rescate o fomento a la inversión. Pero lo que se le da a la gente humilde, la beca, eso, lo que se le da a los jóvenes. Pues por eso lo único que hicieron fue llamarles ninis. El que, por ejemplo, la educación sea pública y gratuita, el que los libros de texto sean gratuitos, que la medicina sea gratuita, que las vacunas sean gratuitas, les molesta. Todo eso es populismo, paternalismo. Entonces, no voy a mencionar partidos, no voy a decir voten por este, voten por este otro. Otro asunto también es que si están repartiendo despensas para comprar votos, eso sí lo voy a decir, porque yo tengo que defender la democracia. Todos debemos de defender la democracia y no nos podemos quedar callados. Tienen que haber elecciones limpias y libres.